Y bien, el presidente Pedro Pablo Kuczynski participó de las actividades conmemorativas por el 137 aniversario del combate de Angamos y los 195 años de la Marina de Guerra del Perú. El mandatario que encabezó la ceremonia de reconocimiento al caballero de los mares, Miguel Grau Seminario, sostuvo que nuestro país necesita héroes que inspiren a los peruanos. Además, recordó el papel que cumple la Marina de Guerra en territorio nacional.